Sigue celebrándose la convención política del PSOE en Acoruña para rediseñar las políticas que se intentarán poner en marcha los próximos años. Una convención marcada en esta segunda jornada por las palabras de Teresa Rivera en Televisión Española sobre el juez García Castellón. El PSOE intenta quitarles importancia, también ha habido reproches al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijo. Al llegar aquí a la convención, Teresa Rivera no ha querido hacer declaraciones a los medios. Aquí nadie ha respaldado expresamente sus palabras de ayer, pero también han evitado desacreditarla. Quieren pasar página, quitan hierro al asunto. Es una tormenta en un vaso de agua, dicen, e insisten en que el gobierno respeta al máximo la separación de poderes. Ponen el foco en críticas al Partido Popular por la llamada Operación Cataluña. Les acusan de utilizar las instituciones para espiar a rivales políticos. Pedro Sánchez ha llegado esta tarde aquí a Coruña, a la convención. Será él quien la cierre mañana. Una reunión en la que no hay debates ideológicos. Está sirviendo sobre todo para rearmar, para impulsar al partido en este arranque de legislatura que asumen difícil y sobre todo de cara a las elecciones gallegas. En esta convención, el PSOE incluye por primera vez la amnistía en un documento estratégico. Hemos impulsado una ley para mirar hacia adelante. Siempre hemos sido fieles a la Constitución. Se reúnen en Galicia con dos objetivos claros. Un rearme ideológico y un rearme orgánico. Y en los discursos no han faltado las críticas al PP, como esta del líder de los socialistas vascos sobre ETA. Yo voy a bajar la cabeza cuando me llaman filoterrorista. Nunca. La historia de este país está escrita con sangre socialista. María Jesús Montero ataca al PP por la Operación Cataluña y a Feijó directamente. Desde Aznar no encontramos un líder del Partido Popular que tenga menos pudor a la hora de mentir. No estaba en la hoja de ruta del PSOE, pero la vicepresidenta tercera se convierte en una de las protagonistas de la convención. Nada que decir. No quiere entrar en la polémica, pero sus compañeros sí. Se refieren a sus palabras sobre el juez García Castellón. Dijo que creía que no es casualidad que investiga Puigdemont por terrorismo. Intentó trasladar también la misma posición que desde el gobierno llevamos ejecutando. Otros, como Marlaska y Calvo, más críticos. Hay declaraciones que no forman parte de lo que nosotros sentimos. Tenemos 5.500 jueces y juezas que trabajan a diario y nos garantizan nuestros derechos y libertades. Esta noche Sánchez cena con la mayoría de los secretarios generales de los territorios. El PP ha inaugurado la reunión de su interparlamentaria en Ourense y lo ha hecho con críticas a la vicepresidenta tercera por esas palabras sobre el juez García Castellón. Los populares afirman que denunciarán lo sucedido en Europa. Así es, un encuentro que no se ha querido perder el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijoi, que ha inaugurado la secretaria general, Cuca Gamarra, que ha acusado al gobierno de Sánchez de asumir las tesis de los independentistas. Dice que el Partido Socialista ha enterrado su programa político histórico por un proyecto teledirigido, dice, por Puigdemont. Además, les pregunta a los socialistas cómo explicarán ante Europa la ley de amnistía. Se ha criticado además a la ministra Rivera tras sus palabras contra los jueces. Ha dicho que son intolerables y pide su cese inmediato. Lo lógico es que un ataque de este calibre hubiera tenido unas consecuencias. En primer lugar, que hubiera sido rectificado por parte del presidente del gobierno. No ha sucedido. En segundo lugar, que hubiera sido cesada por el propio presidente del gobierno. Evidentemente, tampoco ha sucedido. ¿Qué es lo que ocurre cuando se trata del sanchismo? Que sin duda alguna, Teresa Rivera será premiada por atacar a un juez y acusarle de prevaricación.